Rincón, rincón entre Varela y Cervantes, principalmente acá en la pizzería donde ataca más y después ahora ataca en el rincón, donde viven, el rincón y Velardevo. Es imposible con ese muchacho. Está identificado plenamente. Sí, 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 ya sabemos nombre y apellido, además es una juntadera que para mí ahí es una boca de droga. Yo diría porque yo bicho atrás de la ventana los escándalos que hay y que él llama y dice que quieren droga y viene gente y entra, o sea que algo hay ahí. Lo vi cuando vendió todas las cosas de la abuela, porque la casita se la dio el BPS a la abuela y está él con la madre, pero él no era tan agresivo. Pero ahora se está metiendo con mis clientes, yo soy costurera y tengo una pequeña boutique adentro del living. Se mete con mis clientes, amenaza a la gente que se baja de la moto, del auto. El otro día venía como a las cinco y media de la mañana golpeando todos los autos de Calle Rincón. ¿No ve que no es justo? Y llamase a la policía y está. Ellos dicen yo que no podemos hacer nada, ni siquiera nosotros pegarles ni hacerles nada. Y no estamos seguros en la casa de nosotros. Hace días que no dormimos ni de noche, ni de día, ni de la siesta, ni nada. Y todos trabajamos y pagamos impuestos, ¿me entendés? Y no sé, nos sentimos como desprotegidos, ¿no? Es un muchacho mayor de edad. Es un muchacho que tendrá 30 años, un precioso muchacho, porque lo vemos en Facebook, un precioso muchacho que ahora está echado a perder por la droga. ¿Tiene contexto familiar él? Tiene la mamá y la abuela, pero cuando yo, la primera vez hace años que llamé, como tres años, que sentí que tiró la puerta abajo de una patada y les estaba pegando, llamé al 911 y cuando vinieron me golpearon la puerta. Dije todo lo que pasaba. Cuando me pongo atrás de la ventana a escuchar, siento que la abuela y la madre le dicen que no, que se habían quedado trancados, que pobre Nico, que no sé qué, que no sé cuánto. Como que lo defienden, siempre lo defienden. La vida se ha vuelto un suplecio para ustedes. Horrible. Yo estoy trancada dentro de mi casa. No puede venir mi hija, no viene nadie. Vienen mis clientes o les aviso, no vengan, no lleguen. Desde la policía ya hubo, nos contó el vecino, una respuesta. ¿Y de la justicia en sí o alguna... Y como que, no sé, como que el fiscal, no sé, como que pedí más pruebas, más pruebas, tenemos videos, fotos...